hola y bienvenidos a lo que puede ser una nueva serie así que estamos hoy en el pokémon black dark un hack room que tiene bastante buena pinta las críticas al menos han sido buenas y yo no lo he tocado no lo jugado y vamos a ver que tenemos aquí de momento la empezada tiene relación con mewtwo y vamos a ver porque yo no conozco nada del juego así que vamos a entrarle no 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 lo importante dice antes de comenzar voy a explicar la función de los controles vale con esto me muevo con el botón y bueno esto es lo típico que sale en cualquier juego de pokémon de gameboy no así que estimado señor protagonista le habla a su guía estoy aquí para darte varios consejos que te serán de gran utilidad durante tu aventura dentro de poco emprenderás un largo viaje y creo que necesitas una ayudita vamos a ver explora los mapas de arriba abajo nunca deje en ningún lugar sin explorar siempre puedes encontrar algún objeto o evento oculto habla con todo lo que veas nunca sabes que pueden contarte los demás esto por experiencia hay que saber hacerlo porque hay que hablar con pokémon con personas que pueden ser en su mayoría son entrenadores no pero vamos juega entre el día y la noche para llevarte varias sorpresas mira en estos momentos de noche así que asumo que el juego estará de noche no y poco más te puedo aconsejar disfruta de pokémon black dark jota asumo que jota es el creador así que un saludo jota si es que estás viendo el gameplay así que vamos con todo ese es el profesor oh hey despierta llevas cuatro días durmiendo estás mejor bueno parece que soy un poco flojo no pero bueno soy yo el profesor locus a que no se llama vale 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 te llevaste un buen golpe en la cabeza chico y lleva siendo hora de que te levantes no crees a mí me va que me golpeó en la cabeza y lleve cuatro días inconsciente bueno se le escapó un nidoran hembra bueno que más da quédate ahí nidoran no te no te vayas por dónde iba a el golpe de tu cabeza nidoran quédate quieta vale parece que nidoran le está dando problemas da igual vuelve a tu pokémon ok ok se le escapó un nidoran pero luego volvió ya está no te molestará más bueno al menos te acordarás de tu nombre no vale sí sí me acuerdo de mi nombre mi nombre es tú 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 hans gbe así que ya saben para que se suscriban ok vamos hans gbe claro que me acuerdo el golpe no ha sido para tanto bueno no ha sido para tanto lleva cuatro días en durmiendo no era hans gbe no si si no era lakus si ese es a ver si es ese por cierto este chico pasó otro día por aquí dijo que se llamaba max le conoces max la verdad que no conozco a ningún max pero si le conozco dice creo que max no es auténtico nombre en realidad se llama ah le puedo cambiar el nombre le vamos a poner max porque me lo presentaron como max y va a ser max y ya está ¿dónde le puedo poner tildes? ya no me acuerdo ni como se jugaba vamos a poner max sin tildes y ya está ahí está max max creo obvio si se llama max de verdad ese golpe no fue para tanto parece que no te cuesta recordar parece que te cuesta recordar las cosas que me trago bueno ya basta de charla tengo muchas cosas que hacer pero ese golpe me preocupa bueno no tiene que preocuparse tanto ya desperdí a ver intentaré recordar todo lo que me ocurrió antes de llegar hasta aquí si no recuerdo mal todo empezó a que me van a hacer una regresión interesante interesante a ver vamos a ver que tenemos aquí vale black aún estás así que tienes una misión es que soy del equipo roque estoy viendo un documental interesante vale un documental no me jodas sabes lo que pasará si llegamos tarde el jefe nos clavará la cabeza en una pica normal giovanni es un poco complicado tranqui no te sulfures luego nos inventamos una excusa tú sí que no tienes excusa ya llegamos tarde y aún ni siquiera te has cambiado de ropa hay que de verdad soy del equipo roque vale vale que ya voy si sabes que no tardo te recuerdo que el jefe te espera en la casa del bosque y siempre te pierdes cuando entras en el vale hay una casa en medio de un bosque pues claro a quien se le ocurre pillarse una casa en un lugar así aquí hay una casa en medio del bosque parece el nuevo hang que ves sabes bueno ahí pasó un error pero no importa sabes sobra que el equipo black ah si llame equipo black no equipo rocket retiro lo dicho el equipo black tiene que pasar desapercibido el mejor lugar es la mitad de un bosque alejado de la mano de dios bueno más o menos donde vivo yo en la vida real así que todo normal lo sé cuanto más oculto mejor pero aún así creo que exagera bueno sea lo que sea no tardes y procura no perderte y por qué no me guías tú al bosque buena pregunta mi personaje tiene un intelecto superior un IQ mayor así llegaré antes porque yo no voy al bosque tengo otra misión en otro lugar y debo partir ya me encargaron venir a avisarte porque me pillaba de paso vale vale o sea que voy a cruzar un bosque entiendo en fin no echaré más leña al fuego me cambio y voy para allá está bien pues lo dejo en tus manos llévala con cuidado y hange B pues nada a curarse dicho y fue al mueble a cambiarse de ropa y aquí estamos del team black estoy listo es la hora del baile espero que el jefe no me grite por llegar tarde me gustan estos términos que son medio españoles no son tan bueno en chile no se ocupan tan tan así no espero un momento perdón por parar de repente la escena pero seguramente no estés entendiendo nada de lo que sucede bueno la verdad no creo que antes de seguir debes saber un poco más sobre mí ah que el personaje me está hablando a mí que esto es como una como que está rompiendo la cuarta pared mira qué interesante no nos piensas igual pues te jodes porque te contaré una historia igualmente vale me va a contar su historia esto no había pasado ningún pokemon creo yo de partida el personaje habla no el otro pokemon no así que ese soy yo y mis padres tuve una infancia muy dura ya que el núcleo familiar en el que me crié fue un poco hostil mi madre era buena y amable siempre cuidaba de mí y me protegía en cambio mi padre no era más que un borracho que me pegaba y me llamaba inútil wow de no ser por mi madre mi infancia hubiese sido mucho peor no podría imaginar una vida sin ella pero por desgracia mi madre cayó enferma cuando solo tenía 5 años y poco después murió wow me quedé solo con mi padre así que ya podéis imaginar el infierno que viví en los próximos años aguanté como pude a mi insufrible padre hasta los 10 años de hasta los 10 años mi paciencia llegó a su límite y me marché de casa sin un lugar al que ir sin dinero para vivir era una locura pero lo preferí antes que seguir viviendo con ese desecho social bueno llamar desecho social a tu padre le tiene que haber sido bastante malo por cierto me quedé completamente solo no sabía qué hacer ni a dónde ir solo me tenía a mí mismo nada más se fue con 10 años de la... ah que sale... es... wow wow que juegazo en la tierra donde me crié era muy difícil buscarse la vida pero solo era para los adultos yo tan solo era un niño muy maduro y despabilado para mi edad claro se fue de la casa a los 10 años entonces normalmente era un niño ¿no? pero con un niño al fin y al cabo vale recorrí ciudades y pueblos buscándome la vida como podía robaba de vez en cuando y aprovechaba mi inocente apariencia para hacer el trabajo más fácil o sea que se aprovechaba de su imagen de niño para poder comer ¿no? robar no me hacía sentir mejor de hecho no me gustaba pero era eso o morir de hambre efectivamente aunque al final con los años le cogí el gusto a mangar la comida y las riquezas de los ricos egoístas o sea que le robaba a los ricos para los pobres ¿no? parece que mi forma... que mi fama de ladrón llegó a oídos de cierta banda que se hacía llamar el Equipo Black no tardaron en andar conmigo me propusieron unirme a ellos y seguir haciendo lo que hasta ahora o sea seguir robando ¿no? seguir haciendo lo que hacía hasta ahora pero como... pero como más... más como una profesión ¿no? una... más... más profesional y con un sueldo no pude negarme bueno... si lo pone de esa manera... Giovanni este es Giovanni ah que no le cambié el nombre ok Giovanni por cierto Giovanni es el líder del Equipo Rocket del Rojo Fuego de toda la vida y bueno aquí el jefe también del Equipo Black este es Giovanni mi jefe el líder del Equipo Black tiene un mala hostia cuando se cabrea pero en realidad es un buen jefe bueno... muy bien muy bien si me lo preguntas no sabría decirte cuál es su verdadero objetivo con el Equipo Black pero poco importa... paga bien vale... mientras pague bien... no importa mucho lo que haga el jefe estos son los miembros del Equipo mis compañeros vestidos siempre con su uniforme reglamentario cumple las órdenes de Giovanni sin resistar son muy fieles al Equipo y nunca traicionan a sus compañeros interesante interesante lo que me están planteando de momento al principio pueden parecer unos vagos ni siquiera me fiaba de ellos pero si les das tiempo demuestran ser grandes aliados y compañeros parece que soy de los malos ¿no? eso es lo que pienso yo por último pero no por ello menos importante está el Profesor Locus el científico del Equipo vale... este tipo está colgado cuanto más tiempo... colgado en español ¿no? españolísimo sería como está un poco mal de la cabeza ¿no? se le sale un tornillo que... cuanto más tiempo pasas a su lado más lo das por hecho y cuando piensas que ya no puede sorprenderte más créeme... lo hace... y de sobra o sea que el tipo está cada día más loco ha realizado experimentos que muchos científicos han dado por imposibles por muy loco que esté hay que reconocer que es un genio de los que nacen una vez cada 400 años yo soy uno de los que nació en estos 400 años He conseguido alterar la fuerza y la naturaleza de algunos Pokémon ha logrado producir huevos de Pokémon para que nazcan de un color distinto al que tienen como los Pokémon Shiny ¿no? que son de otro color a lo que tienen originalmente y lo más increíble ha completado con éxito un gran experimento que llevaba años investigando la clonación parece que la historia tiene que ver con Mewtwo ¿no? porque Mewtwo es un clon por eso es el Mew 2 Mewtwo para el que no lo sabía ya me uní a este grupo de locos poco antes de cumplir los 17 vale ya... a diferencia del otro juego porque el otro juego se supone que en la historia de Pokémon uno cumple 10 años y va donde el profesor consigue su Pokémon y empieza su aventura aquí ya mi personaje tiene 17 así que ojito pensaba que si me uní a ellos tenía más posibilidades de encontrar mi objetivo en la vida y también de ver mundo viajar y vivir aventuras era algo que siempre quise hacer y junto al equipo Black sabía que Mew sería más fácil interesante también tenía esperanzas en que si me uniera a ellos y viajara por el mundo encontraría a mi hermano ojito espera no lo he mencionado antes pues sí tenía un hermano mayor al que igual que yo su paciencia se acabó demasiado pronto y se fue de casa cuando madre murió o sea que hay un hermano bueno la historia es bastante amplia parece que el juego va a ser largo de eso hace ya 12 años desde entonces no lo he vuelto a ver nunca más poco puedo contar más sobre él así que seguiré por donde iba durante mi estancia en el equipo hice buenas amistades tanto dentro de la banda como fuera como por ejemplo este chico Max conocí a Max durante una de mis misiones de incógnito sin saber que era miembro del equipo Black Max me ayudó más de una vez y se volvió un gran amigo al que aprecio mucho ojito porque este es el enemigo el rival de toda tu vida ¿no? del que tú compites siempre del que te enfrentas en la liga y aquí parece ser que el malo soy yo así que me arreglo un poquito aquí se me está cayendo los audífonos y vamos pero por supuesto no sabe nada de mi relación con la banda ah él no sabe que soy del equipo Black interesante nadie puede saberlo ser miembro del equipo Black significa dejar de ser quien eres cuando estás de servicio es peligroso que sepan que tiene relación con ellos Max resultó ser una persona con unas aficiones y sueños parecidos a los míos al igual que yo también quería mundo o sea ver mundo viajar y ser un gran entrenador Pokémon era un poco torpe a veces y no era especialmente hábil entrenando pero era una buena persona y un gran amigo muy bien muy bien ahí estoy yo solito poco más puedo contar sobre mí el resto de mi historia es la siguiente trabajé duro en el equipo Black durante el siguiente año ganándome el respeto de mis compañeros y la admiración del jefe apenas dos meses apenas hace apenas dos meses cumplí los 18 y parece que mi regalo de cumpleaños aparte de dármelo un poco tarde resulta que será una importante misión o sea que me regalan una misión bueno tampoco es el mejor regalo de la vida ¿no? de hecho el mismo personaje dice ¿de verdad eso es un regalo? o tan solo resulta que Giovanni se cachondea de mí bueno yo tampoco lo considero un muy buen regalo la verdad pero vamos a ver de qué trata la misión a lo mejor no sé me regalan a mí o tú yo qué sé no lo sé pero se puso muy serio cuando me lo dijo mañana tienes una importante misión así que prepárate bien y mentalízate Hank B me quiso especificar no quiso especificar la misión ni qué tendría que hacer solo me dejó bien claro que el futuro del equipo depende de esa misión mmm me da mala espina pero qué coño es mi jefe me gusta o no hay que hacerlo efectivamente efectivi wonder porque aquí estamos aquí estoy yo marchando a mi misión ultra secreta por así llamarla tengo que llegar hasta la casa del equipo black donde se esconden o sea la casa que estaba al medio de un bosque no Locus y Giovanni ahí están los dos juntos vale en serio siempre me siempre que entro a ese maldito bosque me pierdo espero que esta vez encuentre la casa sin dar muchos rebotes pero no puedo dejar de pensar en lo mismo qué misión tan importante será esa me juzgaré mi puesto si fallo espero que no en fin creo que ya he hablado demasiado bastante de hecho mucho texto el resto de las cosas las descubres por ti mismo o sea por tú si tú me dijo ah entre tú y yo creo que te va a tocar a ti el marrón de hacer la misión así que contrólame bien mira eso encuentro bastante interesante que el personaje te hable a ti en este caso a mí que yo soy el que lo maneja así que estamos en el bosque lo sabía me he vuelto a perder siempre igual mmm a ver pensemos creo que la casa estaba en dirección sur abajo si no me equivoco pero aquí parado no llegaré nunca y me tengo que poner en marcha wow tengo unas ganas de jugarlo así que la tormenta está empeorando maldita sea tengo que darme prisa aquí estamos aquí estoy manejándolo yo ahí me pueden ver como me muevo así y vamos a ver qué tenemos aquí primero que nada la mochila no tenemos nada efectivamente no tenemos nada no tenemos pokemon hangeb soy yo este es mi perfil no hay nada importante ahí hay un kakuna por lo que puedo ver hay un metapod también en el árbol y si soy bastante fan de pokemon y vamos a ver qué hay aquí porque aquí hay hierba espero que no no creo que me puedan salir pokemon salvajes porque yo no tengo ningún pokemon así que vamos a seguir bueno ahí hay un ariados ay qué bonito que sale el pokemon o sea sale el quien te habla sale aquí el wow wow hermoso un ariados todo hay que decirlo pero yo le tengo una fobia a la araña que te lo encargo que yo nunca tendría un ariados en mi vida por más muy bacán es el pokemon dentro de un juego si lo tendría pero en la vida real no como una araña de un metro si no me equivoco creo que mide según la wiki mmm como que no así que aquí estamos estoy bastante perdido la verdad yo creo que estoy más perdido que el personaje ok y de momento vamos arriba por aquí wow por aquí se podía pasar me dijo que estaba hacia el sur verdad hacia el sur es hacia a ver hacia abajo otro ariados no sé que hay aquí pero aquí estoy dando una vuelta que no me lleva a ningún sitio efectivamente efectivamente porque es hacia abajo me lo dijo de hecho el mismo juego no ahora la pregunta es por dónde bajo por aquí ok 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 y así es hacia abajo entonces vamos a ver qué es arriba por si encuentro un objeto yo que sé una una pokeball de estas que trae cosas así que advertencia paso cortado el camino es demasiado frondoso o sea que hay muchos árboles mucha hierba hay de todo así que muy frondoso y todo así que no hay camino por ahí veo un cubo alguien del equipo black era así se llamaba black verdad el equipo sí por aquí hay una cueva a la cual tengo acceso por esta escalera muy bien muy bien muy bien vamos de momento rapidito rapidito vamos entramos a la cueva hostia a ver mierda la monetización ya se nos fue un poquito pero vamos qué susto pensé que la pared se venía abajo genial ahora la entrada está bloqueada fuck buscaré otra salida sí vamos a buscar otra salida me gusta que se interactúe con todo absolutamente todo hay otro saltito aquí no se puede subir porque estamos como es como una rock una cueva un poco gris aquí que esto se vale 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 me había rayado pensé que no se podía hacer nada pero bueno si se puede ahí están los del que tenía el el tipo del team black y el cubo que vimos delante se me ha caído por aquí no debe estar muy lejos algo se les cayó espero buscarlo yo no cubo busca bien debe estar cerca y y si lo encuentro yo me lo quedo vamos a ver si siguen buscando parece que lo tengo que buscar yo ah que estais buscando anda si es can que ven nada una cosa que se me ha caído pero no lo encuentro pensé que había perdido pensé que me había perdido y los demás están más adelante no tardes o el jefe se acabaría vamos cubo ahí parece que la encontró no bueno si no yo le voy a dar click a todo aquí a ver si aparece algo por aquí a ver si me dan Una piedra dura por ejemplo Yo que se que es Pero parece que es lo que perdieron O al menos tiene pinta De que se les cayó una piedra dura Aunque de mucha utilidad No es para Cubon Porque la piedra dura es para los Pokémon de tipo roca O al menos para eso servían los juegos Espero que en el Hack Room No se haya modificado Pero bueno, Cubon es de tipo tierra Es ahí aplicando la Wikidex que tengo mentalmente Ahí está Cubon Con el tipo que acabamos de rescatar O sea, de rescatar entre comillas Y hacia arriba que hay Dime que hay algo No parece haber nada Así que Vamos Hacia abajo Espero que nadie se desespere Porque ando viendo caminos secundarios O variados, ¿no? Porque yo juego viendo todo Aún estás aquí Pensaba que el jefe nos esperaba ¿No tenías prisa? Y si es así El jefe nos va Y así es El jefe nos va a cortar los huevos Si tardamos Pero hay un problema No podemos avanzar ¿Cómo que no podemos avanzar? No ¿Y eso por qué? El camino está lleno de Pinsir Un tanto furiosos Bueno, en realidad casi siempre están furiosos Es normal Son los Pinsir Es una naturaleza El caso es que Intente cruzar con Cubon Y cuando me acerqué Ellos me atacaron Tuve que huir Dime que vamos a poder pelear con los Pinsir ¿No? Pinsir es un muy buen Pokémon Que extraño No sabía que hubiese Pinsir por aquí Ni lo sabía Han llegado hace poco Un Venomoth Pasó por aquí Y trajo a todos esos Pinsir con él Las bolillas Venomoth Parece que Está desprendiendo un aroma que los atrae Para colmo Parece que a Venomoth le gustó este lugar Y se ha quedado Normal O sea, un bosque tan frondoso Para una polilla ¿No? Para Pokémon de tipo bicho Normal que se queden Pues menudo marrón El jefe nos va a matar Tendríamos que conseguir echar a ese Venomoth Pero ¿Cómo? No podemos llegar hasta él El camino está lleno de Pinsirs Vale Ese aroma hipnotiza Los hipnotiza Y si ven presencia humana Atacan ¿Dices que te atacan a ti solo? Sí Eso he dicho ¿Van a mandar a Kubon? No me lo creo ¿Y si lo haces tú Kubon? No, jodas Es un Pokémon Los Pinsir no lo verán como una amenaza Al menos No tanto como a nosotros Podría funcionar A él no llegaron a atacarle Solo él puede Hay que intentarlo O el jefe nos meterá En un puro que se nos cae el pelo Dime que voy a ocupar a Kubon O me lo van a aplazar, ¿no? Kubon, baum, baum La serie Parece que está listo A A por ese Venomot Aún no Bueno Tú puedes Kubon Confiamos en ti Que manejo a Kubon Oh No puede ser Que soy un Kubon No, no, no Mando a la misión Ahí están los Pinsir Vamos a ver Pero si me pegan Ok ¿Y por aquí? Ah, que Ya Tengo que evitar a los Pinsir Vale, 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 vale Hay que evitar a los Pinsir Porque aún así me pegan Y Ahora Es por acá Por arriba, ¿no? Tiene toda la pinta Y hay un Pinsir Que tiene muy mala leche conmigo No me deja pasar Es un cabrón el Pinsir Ah, que me tengo que dar la vuelta por acá Ok Bueno Pinsir Pero no te enojes Claro cielo Pero no mates a nadie Por favor Vale De momento aquí Pinsir no me va a hacer nada Casi, casi, casi Aquí Asumo que es por aquí Hay un Pinsir me golpea Otro Pinsir ¿Cómo hago esto? Por abajo Vale Pinsir me golpea Me lanza hacia acá ¿Hacia abajo? ¿Qué hay? Vamos a ir hacia abajo No hay nada Vale Ese Pinsir no me ha golpeado No me golpeó ese Pinsir Que bien, que bien, que bien Vamos, vamos Por abajo Por abajo Guay Que de verdad Para perderse en este laberinto Te lo encargo, ¿no? Todos se pierden aquí Por aquí Ese Pinsir se mueve Dime que es el camino, por favor No es el camino Me cago en la puta Es por aquí Pinsir 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 ¿Sí? Pinsir Pinsir No Pinsir Pinsir Sí Vale, vale, vale ¿Se crea el mismo patrón? Es la pregunta Es la pregunta Sí No 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 Pinsir 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 Si la Wikidex Tuviera un Diccionario Pókemon Para ver Cómo hablan los Pinsir Pues A lo mejor entendería Así que Vamos al Crano por aquí Por aquí Se ve la hierba Esa chiquitita Seguimos avanzando Y aquí hay un letrero Todo recto Bueno Cubón sabe leer Vamos desde esa lógica ¿No? Pinsir 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 Todo recto Ah, la flechita No Los hacks Los wallhacks Pinsir Pinsir Quizás ¿Qué me dirán los Pinsir? Ándale Que saltamos Hay un Pinsir Que tiene mala leche Que parece que me va a matar Lo sabía Ahora Mi pregunta es No sé qué he hecho No sé qué he hecho Así que va Es un árbol enorme Seguro que hay bichos dentro ¿Pasará algo si lo golpeo? Bastante curioso Así que lo vamos a golpear Un árbol A ver qué pasa Joder Yo no Como dije A ver No me dan miedo Los ariados Como tal Porque es un Personaje dibujado ¿No? Pero si me cayeran Tres arañas De un metro de altura De un árbol Que acabo de golpear Como que Como que me da un paro cardíaco Bueno Y este Pinsir ¿Qué? ¿Cómo coño Quieres que pase Pinsir ¿Eh? Por abajo Vale Hay que intentar evitar A los Pinsir Como sea Por aquí me caigo Así que no me voy a danzar Vamos a ver qué hay por aquí Venomot Hostia Venomot Ah, yo pensé que iba a pelear Y yo iba a ser Kubon Y Sangre Bueno Se me escapó Esto me recuerda Al Pokémon Oro A la misión esa Que hay en el bosque Donde tienes que perseguir Un Farfetch'd Para que te den corte Venomot Y Se va por arriba Luego Esto es broma ¿No? Y Venomot A ver Y si le bloqueo el camino La pregunta es ¿Por dónde se fue aquí? Eh Pero logré que se fuera hacia allá ¿Qué pasa si le hablo? Yo que sé Desde arriba Pregunta, ¿no? Desde aquí A lo mejor Consigo que tenga otra trayectoria Yo que sé No Se va para el lado Bueno y por al lado No le puedo hablar Porque está el árbol Ahí el problema es Donde se había ido Hacia arriba, ¿verdad? Yo me lo voy a jugar Le voy a hablar por arriba Yo que sé Para intentar Porque Me acuerdo que la misión del Farfetch'd Había que atraerlo hacia su dueño Hablándole Desde una perspectiva, ¿no? Porque si no Estaba dando vueltas Como un estúpido Durante mucho rato Entonces No le hablo de abajo Porque si no Se iba a ir hacia el mismo Porque escapaba por arriba Creo recordar Así que le hablamos por arriba Venomot Bien Bien Que así era Que así era Que así era Y ahora está en el árbol ¿Qué pasa si le hablo? Yo asumo que Si le hablo se irá Y que me dijeran Lo del árbol Con la araña Yo que sé Vamos a golpear el árbol A ver qué pasa Venomot se asustó Y los Pinsir se van Y los Pinsir se van Vamos Primera misión Primera misión Resuelta Bueno, de momento Todavía no llego a la casa, ¿no? Por fin Cubo han hecho un trabajo magnífico Ahora ya no hay nada más Que nos impida llegar ¿Dónde el jefe? Espera un segundo Ah Que había una puerta ahí Ok En marcha Nuestra cabeza está en juego ¿Sí? Te creo Bueno, él se va por arriba Pero Pero Él se fue por un camino Donde yo no puedo pasar Pero yo sí puedo pasar Por aquí Y dime que está en la casa Por favor Dime que está en la casa Dime que está en la casa Por favor Ahí está Locus Por fin llegas Hay que ver Que llevamos mucho tiempo Mucho rato esperándote No sabes lo que es ser rápido Lo siento Me perdí en el bosque No encontraba la casa ¿Qué es eso tan importante Que tenías que decirme? El otro día Encontramos un Pokémon Un espécimen raro Cerca de un volcán Mira, te lo enseñaré A ver ¿Qué Pokémon me Encontró el profesor? Un Zindaquil Hostia Zindaquil El Pokémon llama Es muy raro De encontrar Y muy buen Pokémon De hecho las estadísticas Dicen que son muy buen Pokémon Bueno, Zindaquil no Pero su última evolución sí He decidido regalártelo Para que hagas Una misión Guárdalo en la Pokéball Y escucha A Giovanni Él te explicará Tu misión Vale Mi primer Pokémon Es un Zindaquil Interesante Bien Hange de escucha atentamente Por razones secretas Del equipo Black Necesitamos que consigas Ciertos objetos Para nosotros Dichos objetos Son medallas Ah, son 7 ahora No 8 Ok 7 en total Todas únicas Las guardan 7 guardianes Las guardan 7 guardianes Que están repartidos Por toda la región De Baradar Eh Experto en Pokémon A ver Kanto Yoto Joven Creo que Baradar No existe Pero bueno Esta región se llama Baradar A los cuales Estamos investigando Su paradero Tu misión es conseguirlas Aunque se las tengas Que quitar A las malas Debes hacerte con ellas Te encargo a ti La misión Porque si Nos ven a nosotros Buscando Seremos muy sospechosos Por lo tanto Debes hacerlo tú Pero con una ropa normal Al fin Me voy a vestir De color Rojo Yo que sé Recorre la región En busca de estos guardianes Han Gebe Recuerda que debes pasar Desapercibido Nosotros te ayudaremos De manera sigilosa Sabemos dónde está El primer guardián Al parecer vive En el pueblo Cerca de aquí Al norte Ve por la salida Lateral de la casa Y entra a la cueva Bajo la cascada Cuando salgas de la cueva Llegarás enseguida al pueblo Ponte otra ropa Y no nos falles Confiamos en ti Han Gebe Hostias Un capítulo de historia De introducción a la historia Porque todavía no tengo Pokémon De hecho Bueno ahora tengo un Cyndaquil Como es obvio Acepté la misión El trabajo es el trabajo Además era una orden del jefe No tenía demasiadas opciones Pero bueno No me importó Demasiado aceptar mi trabajo Después de todo Me encanta viajar Sabía que Exploraría Decenas de islas Ciudades Pueblos Y vería mundo La idea Me gustaba Lo que no sabía Era lo que me esperaba Ahí adelante Saber Bueno La verdad Ni siquiera podía llegar A imaginarme Lo que el futuro Me deparaba Estos pensamientos Que tiene el personaje Son Y que esto es Una opening Del juego Aquí recién Comienza mi aventura Pokémon La aventura de Hans Gebe En el Pokémon Black Dark Él era El ex Max ¿Cierto? Porque le pusimos Max Porque a mí sí me dijeron Que se llamaba Así que Max se queda Hay un Cubone Un Pikachu Un Altaria Ojito Hay una chica Que es la del Pokémon Esmeralda Si no me equivoco Ojito Porque Si aparece la gente Del Pokémon Esmeralda Es porque ya hay Al menos hay tres temporadas ¿No? Un Nidoran Y ese tipo No sé quién es Se parece a Gold ¿No? Al del Pokémon Oro Bueno, ahí está Giovanni El Team Black Y el Profesor Locus Que se parece a Oak Un Camerun Contra un Stilex Bueno, por debilidad Gana Camerun ¿No? Ahí está el tipo Este rojo Del Pokémon Oro Y la tipa Del Pokémon Platino Sí ¿Estás diciendo Que mezclaron Toda la historia en una? No Es que El juego tiene pinta De ser largo ¿No? Por todo lo que hay Él Él es Silver Gold El del Pokémon Oro Plata Ahí hay otra chica más Que no sé De qué juego es Él es del Pokémon Platino Si no me equivoco O a lo mejor Me equivoco bien todos Así que no sé Y él es rojo Él es del Pokémon Rojo Fuego El clásico O tal vez era yo Yo no sé No me enteré mucho Black Vaya marrón Que te han Encomendado Supongo Pero bueno Al menos viajaré Y seré mundo O sea Y veré mundo Seré mundo Sí Pero no te confíes Esos guardianes No son mocos de pavo Por lo que he oído Llévatela Con cuidado Y yo digo Tranquilo Sé cuidar de mí mismo Desde luego Esa confianza en ti mismo Es deslumbrarte Pero necesitarás Algo más que eso Para llevar a cabo Esta misión En fin No te entretengo más Si necesitas Curar a tus Pokémon Puedes venir a verme Ok Ah Por cierto Hay veces En las que un Pokémon Le coge más cariño A su dueño Si a este le pone Algún mote Le interesa poner Algún mote A uno de tus Pokémon A tu Cyndaquil Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a dejar Por aquí el episodio ¿Por qué? Porque quiero que mi equipo Pokémon Mis seis Pokémon Tengan motes de suscriptores Tengan nombres de ustedes Que yo los sacaré De los comentarios Dejaré el comentario fijado Y ese será un Pokémon Así que Vamos a ver Quién quiere ser Cyndaquil Para el próximo episodio Y que el capítulo Ha sido bastante introductorio Y aún No he tenido mucha Historia como tal O sea La historia es extensa Pero no he Empezado a jugar No he peleado No he tenido La posibilidad De capturarme Ningún Pokémon Pero ya tenemos Un Cyndaquil Que es un Pokémon Que me flipa mucho Así que Espero que Les haya gustado Y que Comenten Dejen en los comentarios Un nickname Un mote Para Mis Pokémon Y que Les guste mucho Y muchas gracias Con este El capítulo 1 De Pokémon Black Dark Black Dark